Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo al canal, hoy jugaremos a ShmeaVlog Comencemos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! Comencemos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver mis videos, gané por fin soy el primer lugar en Smevlog Gracias por ver mis videos, compartan, comenten, suscríbanse y también dale like